Canto a tu rito Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Que no es difícil volar Al mundo lo podrás decir Canto tanto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de ti Que no es difícil volar Al mundo lo podrás decir Canto tanto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de ti Duermo y no duermo Penso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Si estalla el mundo Será porque te amo Será porque te amo Al mundo lo podrás decir Al mundo lo podrás decir Por un amor que supe Que nace y que crece Dentro y fuera de ti Será porque te amo Por un amor que supe ¿Qué? ward ¿Qué? ¿Qué? ¿ tiet volatility?